Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En esta ocasión vamos a realizar una plantilla para llevar el control de los movimientos que se realizan por los flujos de caja, tanto de entradas y salidas del efectivo. Una manera de administrar las finanzas o la tesorería de cualquier organización o emprendimiento. Veremos algunos conceptos principales, así como los tipos de movimientos de los recursos y que pueden ser analizados a un determinado periodo. Esta plantilla nos ayudará a tener una eficiente administración de nuestros recursos y una mejor toma de decisiones. Mi nombre es Eric Ávila, ¡comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo en este nuevo tutorial una plantilla para llevar lo que es el flujo de caja. Vamos a ver principalmente unos conceptos antes de abordar a lo que es la plantilla. Por ejemplo, nosotros al momento de tener cualquier recurso dentro de la organización es necesario saber en qué se va nuestro dinero. Tenemos captación de recursos que pueden ser por medio de nuestras ventas y que a través de ese recurso tenemos que pagar ciertos compromisos, ciertas obligaciones que tenemos a corto o a largo plazo y que es necesario saber o llevar el control en qué parte o en qué día se fue mayor el recurso, en qué día fue mayor la disponibilidad o en qué parte se necesitó más dinero para pagar compromisos. Es una manera de nosotros de llevar la administración a través de esta plantilla y vamos a ver ciertos conceptos que nos van a ayudar a enriquecer mejor las finanzas de cualquier organización o emprendimiento. Vamos a ver unos conceptos principales. Es necesario saber lo que son las entradas y salidas. Estos conceptos quiere decir que es el control y registro que se lleva entre el dinero del efectivo que entra a la caja y el que sale, como pueden ser los cobros y pagos dentro de un periodo determinado. Aquí es donde vamos a revisar lo que son las entradas y salidas. Otro de los conceptos importantes dentro de cualquier flujo de caja es el indicador de la solvencia. Este se trata de un indicador muy importante ya que controla la contabilidad de cualquier negocio porque da cuenta de su estado de solvencia. Hay que saber si tenemos la solvencia de poder pagar cualquier tipo de compromiso. Otro concepto importante es el cash flow. Este contiene toda la información necesaria para actuar en caso de emergencias, inconvenientes o cambios de rumbo económico externos a la organización. Simplemente nosotros es administrar, tener el control de nuestro efectivo de nuestra caja para saber cualquier situación que nos llegue a impactar. Los conceptos principales que debemos saber dentro de esta plantilla es contar con toda la información contable de la empresa. ¿A qué me refiero? A los estados de cuenta para saber en qué momento está entrando el dinero y eso nos vamos a contabilizar dentro de nuestra plantilla. Tenemos que definir el periodo de analizar. Este caso puede ser diario, semanal, mensual. El ejemplo que vamos a ver va a ser diario y dentro de estos mismos conceptos hay que saber cuáles son nuestras entradas de ingresos. La principal de ellos es la captación de todo aquello que nosotros vendemos que es a través de los clientes. Puede ser un servicio, puede ser una renta, pero esto es nuestra entrada de ingresos. Y el último concepto principal son los ingresos que en este caso es todo lo contrario. Son nuestros proveedores, las obligaciones que tenemos por la compra de nuestros inventarios y que tenemos que pagar. Estos son los conceptos principales. Vamos a elaborar lo que es la plantilla de Excel, el paso a paso y les voy a explicar cómo llenar esta plantilla. Bueno, vamos a empezar. Aquí les tengo lo que es la plantilla, lo que es el Excel. Ya vimos los conceptos principales. Ahora vamos a llevar a cabo lo que acabamos de hablar en conceptos teóricos, llevarlo a la práctica. Tenemos aquí una plantilla donde yo voy a colocar un encabezado donde yo voy a escoger el periodo. En este caso lo vamos a hacer de manera diaria. Vamos a poner lo que son los recursos disponibles que captamos dentro de nuestras diferentes cuentas bancarias y vamos a colocar el saldo. De eso podemos manejar algún tipo de cuenta bancaria que esté en dólares y convertirlo en este caso con el tipo de cambio a la moneda o la divisa que estemos manejando. En mi caso va a ser pesos mexicanos. Podemos tener otro tipo de conceptos, en este caso efectivo, dinero que realmente tenemos en nuestra caja o cheques que tenemos y que debemos ir a depositar. Todo esto nos dará un flujo de efectivo disponible, la sumatoria de todos estos y sobre ese flujo disponible yo necesito hacer una resta de esos recursos necesarios para empezar a operar y de los cuales yo creo que uno de los principales es que yo genero cheques. Estos cheques de diferentes proveedores los giro, pero puede ser que no estén cobrados. Entonces necesito registrarlos para saber que ese dinero está reservado. Tenemos otro tipo de obligaciones que puede ser un financiamiento por la mercancía, proveedores o un crédito revolvente. Y otro concepto es podemos tener dinero y hacer ciertas reservaciones en el sentido de que tengo que pagar el día de hoy la nómina, entonces voy a reservar este dinero para pagar el día de hoy lo que es la nómina quincenal, semanal, mensual, pero que el día de hoy se tiene que pagar. Entonces ese tipo de movimientos como lo son los impuestos que son por periodos, varias necesidades que se tienen que hacer y al momento hay que registrarlo en esta plantilla para empezar a hacer esa reserva. O también lo que son los gastos corrientes, tengo que pagar la luz, tengo que pagar algún préstamo, comprar papelería, gastos corrientes que me ayudan a lo mismo de la operación, pero que tengo que desembolsar. Todos estos son flujos requeridos de la operación, entonces mis entradas menos mis salidas me da un flujo neto. Esto es en términos generales con una plantilla poder llevarlo. Vamos a la parte de cómo construir esta plantilla en Excel. Primero que nada, a llenar nuestro encabezado. Cada que nosotros elaboramos esta plantilla es necesario colocarle a qué fecha estamos determinando este flujo. A mí me gusta en lo particular que mis encabezados cambien en función a la fecha. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aquí agregar una función de texto. Vamos a agregarle el texto. Vamos a concatenar. Voy a usar la función texto y esta la voy a relacionar. Me pide un valor, en este caso a la fecha que yo coloque, que va a estar en la H4. El formato que necesito es el día. Entonces abro comillas y voy a colocar 2D. Cierro comillas, cierro paréntesis, abro el signo de ampersand, abro las comillas porque necesito colocar el espacio. Y otro espacio, cierro comillas. Yo coloco, por decir, 15 de marzo. Me dice al día 15 de. Entonces voy a volver a colocar, copio lo que es esta función, abro el signo de ampersand. Ahora en vez que coloque día, necesito el mes. Entonces voy a colocar las 4M para que me digan el 15 de marzo. Pero lo que tenemos en minúscula. Entonces voy a agregar la función mayúscula para que todo ese texto me lo convierta en mayúscula. Entonces ya tengo al día 15 de marzo. Si yo coloco 15, si yo coloco 18 de octubre, me cambia mi título. Lo mismo voy a agregar ahora, pero que me dé el año. Entonces quito las D. Entonces ahí tengo lo que es mi encabezado. Es mi principal fuente. Entonces yo digo, quiero un flujo al 20 de noviembre del 2021. Ya tengo mi encabezado. Esto es lo principal de empezar. Luego, aquí lo primero que tenemos que llenar es ¿Qué tenemos de captado de nuestros bancos? Aquí va la parte dentro de nuestros estados de cuenta. Voy a colocar cada banco que yo tenga. Y voy a colocar el importe. Este será todo aquel recurso que está dentro de mis estados de cuenta. Aquí, el caso de que tengamos alguna cuenta en dólares. Voy a colocar la cantidad en dólares. Y lo que hago es multiplicar por el tipo de cambio al día que tengamos la operación. Para que me lo convierta, en este caso, a la moneda nacional pesos. Aquí vamos a llenar la parte del efectivo que tengamos en nuestra caja. O los cheques que acabamos de girar. Ya sea en ese momento. O aquí vamos a colocar el efectivo que tengamos en caja. Y que vamos a ir a depositar. O cheques de alguna cobranza que algún cliente nos pagó. Y de la misma manera tenemos que ir a depositarlo. La sumatoria de todo esto me va a dar un flujo disponible. Este flujo me va a decir que en mis cuentas bancarias tengo 14 millones. Más mis cheques, más mis depósitos. Me integran esa cantidad. Ahora, le voy a restar todo aquello que yo tenga de salidas. En este caso, podemos tener de ejemplo que si yo tengo algún cheque girado dentro de mi cuenta bancaria. En este caso, el ejemplo que estoy colocando es de Inverlat. Giré un cheque de 300 mil, 3 pesos. Entonces, tengo que hacer esa separación para saber que ese recurso va a estar destinado para que se llegue a cobrar. No sabemos si el día de hoy o más adelante. Pero tengo que tenerlo en cuenta para mis flujos. Aquí, si es que yo tuviese algún pago, alguna obligación. En este caso, un financiamiento. De este ejemplo, es que yo tengo mercancía que compro a crédito con diferentes bancos o diferentes instituciones bancarias. Y del cual yo tengo la obligación. A lo mejor en ese momento se me va a vencer. Y el día de hoy, tengo que ir destinado a pagar 12 millones para ese financiamiento de la mercancía, de inventarios o cualquier tipo de financiamiento que tenga. En el caso de las reservas, vamos a colocar todo aquello que necesitamos pagar al momento. Por decir, si yo tengo que pagar la nómina. Necesito reservar 200 mil pesos, más o menos. Entonces, con esto, yo tengo que tomar de ese dinero que yo tengo y reservar 200 para este momento que voy a pagar la nómina el día de hoy. O si tengo que pagar alguno de los otros conceptos que pueda tener. Como pueden ser los impuestos, intereses, comisiones, etc. Y por último, necesito pagar hoy el pago del teléfono, el pago de la luz. Esto me va a dar un flujo de requerido de operación y a su vez me da lo que es el flujo neto donde yo voy a disminuir o tener mi flujo disponible menos mi flujo requerido por toda la operación para que se me convierta en un flujo neto. Esta es una estimación requerida. Y al final tengo un flujo estimado de más o menos cuánto me va a quedar al día. Esto me va a ayudar a decir que si yo tengo dinero de más o de menos, voy a ver qué está pasando dentro de los recursos. Y voy a ver si tengo dinero de sobra. Lo tengo que invertir para no tenerlo ahí como dinero ocioso. Entonces lo utilizo de mis cuentas de inversión y coloco el dinero. De esta manera tengo para utilizar esta plantilla que me va a ayudar a administrar todos mis recursos dentro de una organización o cualquier tipo de emprendimiento que ustedes necesiten. Es una plantilla sencilla pero que nos va a ayudar a identificar todo el efectivo en que se va nuestro dinero. Y de igual manera aquí tengo un ejemplo que lo podemos utilizar si es que tenemos en diferentes puntos o diferentes ciudades el control de en este caso de los flujos. Y lo podemos en este caso clasificar. Tengo recursos o tengo una tienda en Sinaloa, tengo una tienda en Monterrey, Guadalajara, Puebla o la Ciudad de México y hago un consolidado. De esta manera yo tengo los recursos administrados de manera diaria y al final tengo lo que es un flujo neto que me queda como recurso. Y este me va a ayudar a una toma de decisiones. Esta sería en sí la plantilla. Espero que les pueda ayudar en sus emprendimientos, en sus trabajos, donde requieran ustedes tener la necesidad de controlar el flujo de caja diario. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta plantilla. Y en un siguiente video vamos a elaborar esta misma plantilla. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo ahorita, esto lo tengo que hacer por un día? Mañana hago la del día siguiente y así sucesivamente por cada día la voy guardando. ¿Y qué pasaría si yo todas estas las consolido y hago una sola base de datos? En el siguiente tutorial vamos a ver con Power Query cómo yo a través de diferentes días que yo tengo puedo consolidarlas para convertir mi base. Y que esta base me va a servir para un dashboard también en un próximo video. Déjenme en sus comentarios qué les parece esta idea. De mi parte sería todo y les voy a dejar la plantilla en la descripción para que la puedan descargar y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.